¿Qué es lo que está pasando? Que me volvió a despertar con agua fría en la cara ¿Y eso fue que se orinó, mamá? Se tomaron los bolis, papi Son inventos del mocoso ese ¡Ay, ya! Tú no vas a corregir aquí a mi hijo Sí, además, usted no es mi papá Su vida no podía ser peor Lo que yo necesito es que usted se quite los calzones para hablar No, Rubén, eso es acoso laboral Me refiero a que hablemos a calzón quitado Tengo que meter más plata en su empresa ¿Cuánto más? Dos millones de dólares Es que si no sé de dónde vienen los fondos No puedo justificarlos en la contabilidad Mi problema es conseguirle la plata El suyo, legalizarla Me va a decepcionar No, Rubén, ¿cómo se le ocurre? Solo contaba con su único amigo Pero qué genio ¿Usted cree que yo no me da cuenta que esa vieja le mueve el piso Por algo lo hizo contratar? Yo creo que usted le quiere hacer la vuelta del DJ ¿Qué vuelta del DJ? Hasta que un día todo cambió Juan Pablo Pero para peor Tranquila, doctora, como le salga con sus palabras Se va a morir, se va a morir Doctora, pero esa no es la forma de decir las cosas Me voy a morir ¿Tú qué harías si te quedaran seis semanas de vida? A mí me gustaría viajar ¿Sabes qué es lo triste? Nosotros trabajando en una agencia de viajes y nunca hemos salido del país Vámonos por Europa Pues sí, ya está borracho ¿Qué tenemos que perder? ¿Sabes qué? Vámonos Y ahora quieren vivir lo que siempre han soñado Nos vamos a gastar hasta el último peso Aunque tengan que pagar las consecuencias Se largaron del país con mi plata A Lucy Jaramillo nadie la roba Y vive para contar Se metieron esos pirobos Márdenlos a los dos Señorita, ayúdenos Es que se nos metió un mato en el hotel No, no, no va ganando Lo que yo realmente quiero Es conocer el mar El mar Aunque tenía reservado un viaje directo al más allá Qué arquitectura tan bella Decidieron primero realizar algunas escalas Más de 250 años de construcción Como la vi al llano No andaba muerto Estaba de parranda Voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir Usted tiene que morirse Sobre todo por el relajo que se armó allá en Colombia Saquen los rostros Estreno 2 de enero Solo en cines No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir